Quiroga manda mensaje a la América. Además, Pelay revela verdad tras exámenes de Chivas. ¿Y Vela se despide del tri? Luego de que el día reciente es el nombre del delantero argentino del Necaxa Mauro Quiroga fuera puesto en el radar de las Águilas de la América como posible refuerzo para el siguiente torneo, el actual campeón de goleo del fútbol mexicano hizo un guiño a la entidad Azul Crema, pues en conversación con el portal Volavip confesó que considera a la América como el equipo más grande de México, además de dejar de manifiesto el tener el sueño de jugar en un equipo grande, lo que significaría un paso adelante en su carrera. Quiroga ha jugado en Argentina, España, Chile y México, por lo que también su amplia experiencia pudiese ser un atractivo para el equipo que dirige Miguel Herrera, aunque eso sí, no nos adelantemos a nada ya que con el parón de la liga, las finanzas de todos los equipos del fútbol mexicano fueron lastimadas, por lo que hablar de posibles fichajes resulta ciertamente muy delicado. Mejor nos esperamos a una postura oficial por parte de los equipos. Ahora pasemos a hablar de otro equipo grande del fútbol mexicano, el Deportivo Guadalajara, y es que como te mencionamos el día de ayer aquí en La Gambeta México, los jugadores del primer equipo de las chivas se sometieron a exámenes médicos para detectar algún posible contagio de coronavirus, lo que generó la expectativa de que el regreso a los entrenamientos grupales pudiera estar cerca. Sin embargo, el director deportivo de Guadalajara, Ricardo Pelaez, aclaró la situación en las vías oficiales del rebaño, donde expresó que los exámenes a los jugadores responden a una recomendación por parte del personal médico del club, y no como un paso previo para la vuelta a los entrenamientos, destacando que se mantienen apegados a los lineamientos de las autoridades sanitarias. Así que no coman ansias, amigos rojiblancos, solo se trató de un chequeo médico. Pero esperen, antes de irnos del campamento de las chivas, tenemos que platicarte que luego de que el jugador del Guadalajara, Eduardo Chofi López, fuera acatado en una fiesta en vía pública, rompiendo el confinamiento estipulado para los jugadores y ciudadanía en general, este recibiría un jalón de orejas por parte de la directiva, de acuerdo a lo que reveló la periodista de Fox Sports, Natalia León, ya que como anteriormente se dieron casos de indisciplina por parte de otros jugadores rojiblancos como Cristian Calderón y Uriel Altuna, el de Chofis tampoco sería pasado por alto. Sí, 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 por ahí estuvo circulando un video en redes sociales de Javier Eduardo López y su novia que estuvieron en una fiesta y la verdad es que se ve al aire libre, o sea, no vaya, no están, digamos, en un lugar cerrado. Pero ciertamente esta situación de Chofis sí viola dos aspectos. Una, la indicación del club Guadalajara de que no salgan los jugadores, de que no se expongan a menos de que sea necesario y también la instrucción que ha dado el gobierno de que la gente pues esté en cuarentena. En este sentido, Moni, a pesar de que no hemos sabido de que vaya a haber algún castigo en particular, tú sabes cómo es Ricardo Peláez, sabes cómo manejó el tema de Uriel Altuna, de Cristian Calderón. Entonces, bueno, me queda claro que sí habrá un jalón de orejas para este jugador, porque además se exhibe. Ante esta información, también la Chofis se pronunció al respecto mediante un mensaje en su cuenta de Instagram, mismo que fue retomado por Diario Milenio. De verdad, de corazón, si no están enterados bien de las cosas, no digan nada, porque lo único que provocan son puros chismes. Ya vengan, veteros, les conviene más quedarse en casa, ¿para qué se meten en problemas? Por su parte, otro equipo de la Liga MX, que también replicarían lo hecho por la Chivas y aplicaría exámenes médicos a sus jugadores, son el Cruz Azul y los Rojinegros del Atlas. Esto también para descartar algunos casos de contagios de COVID-19 entre sus elementos. Más vale prevenir, amigos. Ahora hablemos de algunos futbolistas mexicanos en el extranjero, en específico de Carlos Vela y Raúl Jiménez. Empecemos con el jugador del LAFC, quien en plática exclusiva con tu DN y tras donar la camiseta que usó en el último Mundial ante Brasil en Rusia 2018, soltó un mensaje que podría poner fría a la selección nacional mexicana, ya que dijo que igual y no volvió a usar una más. En referencia a la indumentaria del Tri, uy, ¿se tratará de una despedida anticipada o solo fue un comentario al aire gambeteros? Además, el atacante mexicano del Wolverhampton, Raúl Jiménez, quien ha sido vinculado a importantes clubes de Europa, ahora, de acuerdo al medio italiano Tutu Sport, la Juventus sería el nuevo club interesado por él, pues mediante su agente Jorge Méndez, sí, el mismo que el de CR7, habrían consultado la ficha del mexicano, la cual fue valorada en 50 millones de euros. Sin embargo, de acuerdo a los reportes, los italianos buscarían primero un préstamo a dos años con opción a compra, algo que podría reducir la posibilidad de que Raúl comparte equipo con Cristiano Ronaldo. Pero ya saben cómo es esto de los rumores de transferencias. Mejor no adelantar nada, gambeteros. Hay que esperar. Gracias por ver el video.